Hola, buenas tardes, soy Marta de Humuga, bienvenidos a Revivir Natural. Estoy muy feliz y contenta de poder estar el día de hoy aquí con ustedes y obviamente con mi querida Bancano, que nos va a platicar, pues vamos a estar platicando de este tema tan hermoso. Ya veníamos hablando de imagen consciente, para los que han estado siguiendo pues la serie de lives, que ya saben que con mucho cariño les preparamos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos esta parte de cuerpo consciente. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues ya les tendremos algunas sorpresas, mi querida Van y yo, para el siguiente año, si Dios lo permite. Entonces pues estamos doblemente felices. Y ahorita en cuanto vea Van, pues ya está ahí, mi hermosa. Espérenme tantito y déjenme mandarle la invitación. A ver, mira, ahí está. A ver. Van, van, van. ¡Hola, hermosa! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy buenos días. Bien, buenos días. Bueno, sí, ya tardes. Días a la hora que nos vean. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. Muy bien, Martita. También aquí súper feliz de nuevamente reencontrarnos en este espacio. Ay, feliz, feliz, mi Van. Justo les estaba diciendo que, bueno, pues a los que han estado siguiendo esta serie de videos, pues van a ver que hablamos de imagen consciente la vez pasada y esta vez de cuerpo consciente. Y que bueno, además, Van y yo les vamos a tener una sorpresa, si Dios lo permite, el siguiente año padrísima, en la que estamos trabajando también con mucho amor. Entonces, pues para irle dando forma a este cierre, Van, con estos temas tan hermosos que estás trabajando tanto y que bueno, en conjunto estamos dándole un poquito de forma de cómo vamos en esta conciencia tan importante, porque es una conciencia que somos, que nos vamos desarrollando, que vamos creando. Bueno, pues cómo vamos a ir cerrando este año para abrir el siguiente ciclo, Van, hablando de este tema, bueno, tan valioso, tan importante, que yo creo que pocas veces lo tocamos, ¿no? A lo mejor hasta que, hijo, mi hija está metida ya en un tema importante de dónde tiene comprometido su cuerpo, ¿no? En alguna situación, en alguna enfermedad. Y hasta ese momento a lo mejor volteamos a ver la situación, pero ¿de dónde viene todo este tema tan precioso, Van? ¿De dónde viene este mensaje? Que yo creo que es para muchos de nosotros, por algo estamos ahorita platicándolo, y para los que se vayan conectando o los que vean la repetición. Pero bueno, gracias, mi Vana Dorada, por estar el día de hoy aquí. Y ya te dejo el micrófono. ¿Qué pasa con este cuerpo consciente? Bueno, pues antes que todo, muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo en este momento o que lo van a ver en el futuro. Estamos hablando justamente de cuerpo consciente. Y bien, ¿qué es lo que queremos Marta y yo? Porque además Marta y yo estamos en la misma sintonía. Y no es como que yo esté manejando el tema, no. O sea, como que además es un tema que es de todo el mundo, ¿no? O sea, como que a todo le aplica. O sea, sobre todo, creo que últimamente se ha estado hablando muchísimo más de ese tema de reencontrarnos y conectarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Como que lo dejamos de lado y creemos que nuestro cuerpo va a hacer siempre lo que nosotros queramos y está a nuestra disposición. Y realmente sí, porque es nuestro mejor amigo y hace lo que nosotros le decimos que haga y come lo que nosotros creemos que es lo que tiene que comer y hace el ejercicio que nosotros consideramos que tiene que hacer, pero no lo incluimos en nuestra vida. Y entonces este live es lo que yo como que quisiera que se quedaran todos ustedes con esta profundidad de entender a su cuerpo en ese sentido de que su cuerpo es su mejor amigo y que lo tienen que incluir en su vida. O sea, no está nada más de adorno, no es nada más que le voy a poner, es incluirlo en todo su día, desde que se levanta hasta que se duermen. Y esa es la mejor manera, Marta, de honrar a nuestro cuerpo, incluirlo en todas las elecciones que hacemos todo el tiempo, las 24 horas del día. Incluso cuando... Hijo, Van, qué fuerte. Van, es que qué fuerte porque a veces andamos como con ese piloto automático, ¿no? Y entonces a lo mejor pues yo ahorita estoy pasando un momento difícil y me estoy conectando al placer inmediato porque es lo que según yo es lo que necesito o lo que yo creo, entonces en realidad no estoy haciendo esta conexión o reconexión, como la quieran llamar, con este vehículo que me permite experimentar pues en esta tierra, ¿no? Entonces qué fuerte porque yo creo que a veces no hacemos esa conexión de todo el ser integral holístico que somos, Van. Entonces vamos, como tú dices, sin siquiera generar. Me encantó, ¿cómo lo dijiste? Esa conexión entre nuestro cuerpo y nosotros y para cómo lo nutrimos, para lo que le hacemos sentir, porque aunque sea una emoción lo que yo siento, finalmente no puede ir a mi estómago, el segundo cerebro, y entonces lo siento ahí. Pero si estoy desconectado, difícilmente puedo hacer estas elecciones conscientes, ¿no, Van? Así es. Y justamente la imagen consciente nosotros, tanto Marta como yo, lo que queremos hacer como que súper, súper puntuales en que abarca todo el ser, como dice Marta. O sea, no es nada más la imagen física, que sí es importante, sino también la imagen interna. Tenemos que estar bien por dentro para que eso se refleje por fuera. Porque a veces se puede ver algo bonito por fuera, como el cascarón bonito, pero tampoco va a durar mucho porque si por dentro no estás al 100, por más que tú por fuera estés poniéndote el mejor outfit, con el súper make-up, con el súper arreglado de cabello, o sea, si va a estar padre, te va a durar poquito porque tú no estás en esa misma sintonía que tu cuerpo. Entonces, imagen consciente es incluir a tu cuerpo en todas tus elecciones de vida. ¿Y cómo incluyes a tu cuerpo? Todos ustedes se preguntarán. Súper fácil. Hazle preguntas. La mejor manera de incluir a tu cuerpo es hacerle preguntas. Al principio, yo sé que esto suena un poco raro, suena un poco, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que le voy a hacer preguntas y me va a contestar si te contesta tu cuerpo? ¿Cómo te contesta tu cuerpo? Simplemente en todo tu ser, cuando estás conectado realmente con él, cuando estás presente con él, vas a sentir un ligero o un pesado. Y eso lo utilizamos en Access Consciousness. Y es tan fácil como que cuando yo digo algo, cuando yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Marta me invitó a comer a su casa porque es su cumpleaños, ¿no? Bueno, para mí, para mí, para mi cuerpo, ¿es ligero ir a su casa? ¿O nada más quiero ir a cumplir y quiero ir a darle su rega? O sea, ¿realmente quiero ir o no quiero ir? Entonces, simplemente es, cuerpo, ¿quieres ir al cumpleaños de Marta? Y va a pasar esto. O se contrae de que, no, no me encanta la idea, prefiero quedarme en casa, prefiero hacer otra cosa. O es como, se expande. Y dice, claro que sí tengo ganas de ir, quiero ir a felicitarla, quiero estar con ella, quiero acompañarla un rato. Tú lo vas a sentir en tu cuerpo, pero así es en todas tus elecciones del día, desde que te levantas. Cuerpo, ¿quieres bañarte hoy? Así tan fácil, o sea, como que dijeras, ¡Qué hermoso va! Todo lo que se tiene que bañar. Nos tenemos que bañar todos los días. Bueno, y si hoy tu cuerpo no se quiere bañar, ¿por qué lo vas a obligar a bañarse? Es ligero, es pesado. Cuerpo, ¿tienes hambre? Porque ya es, ah, bueno, es la hora de desayunar, y me bajo a desayunar, porque es la hora de desayunar, y porque hay tres comidas al día, incluso a veces hay que los snacks, hacer cinco comidas, y ya te programas, pero no incluyes a tu cuerpo en esas elecciones. Entonces, ¿tienes hambre? ¿Qué quieres comer? ¿Se te antoja lo dulce? ¿Se te antoja lo salado? ¿Tienes, a lo mejor nada más tienes sed? O sea, todas esas pequeñas elecciones que haces día a día es la mejor manera de incluir a tu cuerpo. ¿Cómo te quieres mover cuerpo? O sea, no porque hayas pagado tu membresía en el gimnasio. Significa que tu cuerpo quiere ir todos los días a hacer pesas. A lo mejor hoy quiere ir a trotar, a lo mejor mañana quiere nada más que le pongas un video en YouTube y ponerse a bailar, y a lo mejor pasado mañana quiere ir a hacer pesas. O sea, pero tú ya elegiste por él previamente y no le das esa elección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu cuerpo es tan maravilloso y tan dador y tan espléndido contigo que siempre hace lo que tú quieres, ¿no? Lo llevas al gimnasio, hace su rutina, le pones la comida, se come lo que está en el plato y lo hace con gusto. Pero a la larga lo que pasa es que cuando no lo estás incluyendo empieza con, ay, ya tengo esta molestia en la rodillita. Ay, ya como que tengo reflujo cuando duermo. Y empiezas con esas dolencias, con esas intensidades, con esos dolores en tu cuerpo que consideras que son normales para empezar, ¿no? Porque como si las has tenido, o porque como son de poquito a más, ya vives con ello y dices, ah, así es mi cuerpo, así es mi vida y así tengo que vivir. Y no, tu cuerpo siempre te está dando señales. Siempre te está diciendo, no es por aquí, por aquí sí es, esto me gusta, esto no me gusta, pero no lo escuchamos, Marta. Entonces, cuando hay esa desconexión, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a recibir el mil por ciento que tu cuerpo te quiere dar. Tu cuerpo es dador por naturaleza. Qué belleza, Van. Oigan, y fíjense bien, todo lo que nos soltó ahorita de información, Van, yo sé que a veces lo vamos procesando, ¿no? Para poderlo integrar en nosotros. Y bueno, acuérdense que si alguien tiene una pregunta, por favor escríbanos, ¿eh? Porque ya saben que Van y yo nos seguimos fascinadas. Pero me encanta cómo lo dice Van, porque es como una reprogramación consciente. Fíjense, ¿eh? Todo lo que ya estamos platicando aquí, fíjense cómo de alguna manera estamos como reprogramándonos, pero hacia esa conciencia que somos, hacia esa conexión de ese ser holístico, completamente cuerpo y espíritu, que además, como bien dice Van, a través de estas preguntas, yo empiezo a hacer este hábito en modo observador de ser la escucha, la escucha perfecta, ¿no? Cuando yo sé escuchar, cuando yo me observo, yo me conozco, hay este autoconocimiento y que no es más que reconocerte nuevamente, ¿no? Pero bueno, hablemos desde esta dimensión, Van, entonces me estoy autoconociendo. Y si yo reconozco qué es lo que necesito, me estoy escuchando. Entonces, además que es un ejercicio tan potente, Van, que si yo me sé escuchar, o sea, a mi propio cuerpo, a mí, voy a ser capaz de hacer lo mejor con mi pareja, de hacer lo mejor con mis hijos, de hacer, o sea, esto se expande tal como lo acabas de decir, ¿eh? Exacto. Pero si tú no estás conectado contigo mismo, o sea, justamente todo a tu alrededor va a estar en esa desconexión. Contraído. Contraído en desconexión, claro. Totalmente. Entonces, tú no lo notas porque vives ahí, porque es lo que te enseñaron, porque es como fuiste criado, porque es lo que ves todo el tiempo en el exterior. Creencias implantadas, Van. Creencias implantadas, amiga. Sí. Y limitantes, porque nada más te están limitando a ser tu verdadero ser infinito y limitado. Tú eres un ser infinito y limitado. Pero con todas esas creencias te vas limitando tú solito y entonces no expandes todo ese ser. Por lo tanto, esto como consecuencia de todo esto, no te abres a recibir. O sea, el universo te quiere dar todo y tu cuerpo está abierto a recibirlo todo, todo. si tú vieras lo maravilloso que es tu cuerpo y todo lo que te quiere dar él junto con el universo, y no estoy hablando de cosas espirituales ni de cosas... No, no es real. No, no. O sea, esto es real. Pero como tú estás contraído, como tú estás en lo conocido, no te abres, no te expandes a las miles de posibilidades que hay allá afuera para ti y que tu cuerpo está dispuesto y disponible a que las recibas. Pero como tú estás en esa contracción, en esa pesadez, no las vas a ver y cada vez estás más contraído, más contraído, siguen las intensidades, aumentan las intensidades, se convierten en enfermedades porque ya está comprobadísimo científicamente que el 99% de las enfermedades empiezan acá. Y entonces se convierten en enfermedades que a la larga empiezas ya a tratar ya de otro tipo, ¿no? O sea, ya hay una diabetes, ya hay un cáncer, ya... O sea, estamos hablando de cosas fuertes, de cosas complicadas que nosotros nos estamos creando en esta realidad y en este momento porque hay esa desconexión. entonces imagínate, Marta, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cómo somos de poderosos creadores en nuestra vida que llegamos a crear este caos, esa enfermedad, ese drama en nuestra vida? Así es. simplemente porque no hay esa conexión. Sí. Totalmente. Y ¿sabes qué, Van? Que además, como tú bien dices, nos estamos perdiendo de la magia, nos estamos... Y magia, pero materializada, ¿eh? O sea, como dice Van, no es nada más... Ah, en el mundo espiritual... No, no, no. Se está materializando todo el tiempo aquí. Entonces, yo soy ese resultado, Van, de ese nivel de conexión o de desconexión a través de cada cosa que... Y esto es cada instante, Van, porque cada instante estoy haciendo lecciones. Cada segundo. Desde pensamiento, claro, ¿no? Entonces, yo decido, oye, ¿sabes qué? Voy a crear desde aquí y estoy pensando, lo estoy creando y luego ya lo sentí. Y además, esa emoción ya la sentí, híjole, y si no fue una buena, en la boca del estómago y al rato, como dice Van, empieza una pequeña inflamación que al rato genera un bloqueo, en mi energía y ese bloqueo lleva a una inflamación y la inflamación es la madre de todos, cualquier proceso, desafortunadamente, que nos lleve a una enfermedad. Entonces, por eso es tan importante generar esta conciencia que me encanta como lo dice Van, a los que se están conectando ahorita, si no, lo vuelven a ver desde el principio, pero hablo precioso de cómo hacerle preguntas a nuestro cuerpo y además que es un hábito súper poderoso Van porque vas haciendo un hábito y una práctica que ya va a ser el rato como el piloto automático va a ser preguntarle a tu cuerpo y estar en conexión. O sea, ese piloto automático lo cambiamos de ir en desconexión, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, por un piloto automático pero ya consciente, donde yo ya estoy con esos hábitos en automático pero conscientes. Exacto, totalmente así, así es, eso es lo que nosotros en este live les queremos sugerir, ¿no? O sea, obviamente no tenemos ni la verdad absoluta, no estamos diciendo que esto es lo que es, pero ¿por qué no lo empiezan a experimentar? O sea, no nos crean, empiezan a hacerlo, empiezan a hacerle preguntas a su cuerpo, empiezan a incluirlo y ya saben, simplemente se va a sentir o expansión o contracción a la hora de hacer una elección, así de fácil. Entre más lo practiques, más vas a percibir eso, más vas a sentir eso, más vas a sentir esa ligereza o esa pesadez, pero es incluirlo en todo, Marta, en todas, en todas, todas tus elecciones desde que te levantas. ¿Y crees que eso, para que la gente a lo mejor nos entienda un poquito más, esté conectado con lo que se llama intuición, que pueden ser estos presentimientos también, estas corazonadas que a veces ni siquiera le hago caso, digo, estoy loca, tengo esta corazonada de que a lo mejor no debo de comer esto o no debo de decir esto y lo bloqueo. No, 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 aquí la que manda es la razón porque además eso es lo que me dijeron desde chiquito y eso es lo que se, en la escuela, todo el mundo y cuando hice la carrera, entonces, como dices tú, me conecto a esas creencias implantadas y ya ni siquiera me estoy cuestionando si esta voz interior es una guía correcta. Aquí te va la respuesta y es súper mágica, deja a tu mente a un lado, tu mente es tu peor enemigo, tu mente es lo que ya conoces, tu mente es lo que ya sabes y es lo único, o sea, como que está el mundo aquí, sí, porque la programamos y tu mente es este pedacito así, mini, 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 chiquitito que es, lo que conoce tu mente es esto y el mundo es esto. Cuando tú estás en tu mente, dejas de lado todo ese tema de la intuición, ese tema del presentimiento, ese tema de que yo sé lo que es correcto, ese tema del grillito, del grillito que te dice si es por ahí y ya no. La conciencia de Pinocho, la conciencia. Sí, o sea, de verdad, cuando tú dejas de lado a tu mente es la mejor manera en que te pasa poder conectar con tu cuerpo porque tu mente te va a guiar siempre a lo que ya conoce, a lo que ya es, a lo que siempre ha hecho, a lo que le enseñaron desde que estaba en el vientre. Entonces, cuando dejas de lado a la mente y te conectas con ese verdadero ser infinito y limitado, es el ser verdadero infinito e ilimitado lo es todo. No es nada más tu mente, lo es todo. Entonces, sí, es justamente dejar de lado a la mente y que eso que tú estás presintiendo, que eso que tú estás sintiendo, que eso que te está latiendo, no debo ir a este lugar, o sea, iba a comer este bocado pero algo, o sea, no sé, me llegó un olor, algo que me dice que no, pero te lo comes y te acabas con el alco. O sea, así somos, o sea, algo me está diciendo que no, pero dejo de lado mi sentir, mis cinco sentidos, mi ser infinito y limitado y me voy a la mente, no, ay no, no, no está tan, me lo como y ya, no pasa nada. al ratito el dolor de estómago y muchas consecuencias. Entonces, mi mejor, mi mejor consejo que podría dejar en este momento es, deja a tu mente de lado, es tu peor enemigo y te limita a ver todo lo expansivo y las posibilidades que el universo tiene para ti. En lugar de estar en la contracción de la mente, vete a la expansión y a la ligereza del mundo de las infinidades infinitas. Qué bello. Oye, Van, y para aquellos que son súper racionales, que se sienten que perdidos o que mueren sin esta parte de la mente, a lo mejor pudieran verlo como que vamos a reprogramar también esa mente para utilizarla, ¿no? Para decir, bueno, ok, este programa como si fuera un software, ¿no? Este programa que yo ya tengo no está actualizado con mi mayor expansión, no está actualizado con mi ser a la máxima potencia, entonces es como actualizar, ¿no? Yo voy a actualizar este software que es finalmente mi ADN, actualizo todo mi ser y entonces a lo mejor desde esta actualización más moderna, más consciente, más elevada, entonces puedo llegar a esta a lo mejor mejor versión, ¿no? Para los que sufren un poquito de mi mente y la necesito, bueno, es como si le metiéramos un software nuevo y que desde esa mente vamos a crear, pero ya es un upgrade, es un otro nivel, ¿no? Y además esa actualización está pasando cada 10 segundos, o sea, está pasando todo el tiempo si tú lo permites, si tú lo ves así como para muchas personas que sí son tan racionales, es como, ok, pero esa mente se está actualizando, no es nada más como que hoy la voy a actualizar y dentro de 6 meses le toca otra actualización, no, o sea, todos los días, todo el tiempo, nuevos hábitos, más conscientes, elecciones, más conscientes, estar más presente y eso va a hacer justamente que tu mente funcione a tu favor. Qué belleza, qué belleza, y además, Van, esto nos va a permitir, si somos mamás, si tenemos hijos, pues imagínense qué apertura de corazón, de mente, para poder ser una guía mucho más amorosa, mucho más consciente e inclusive acertada, Van, me atrevo a decirlo, con estos pequeños maestros de vida, ¿no? Porque a veces yo entiendo que nos gana el día a día, yo entiendo que nos gana de repente nos sale pues porque soy tu madre y yo lo digo a todos, yo creo que de repente nos gana esto, ¿no? Pero entre mayor apertura tenga para mí misma, para este autoconocimiento, para, yo diría, dejar un poquito de lado este ego o miedo, que todo es necesario, pero dejarlo y que no nos domine y si yo me conecto a esta maravilla, a este amor que yo soy, este ser en expansión, pues van a venir infinitas posibilidades porque es así y además van conforme, como dices tú, este hábito, lo vamos dejando, lo vamos dejando, ¿qué creen? Hay más cosas por qué agradecer y agradecer porque ya empiezas como a elevar una frecuencia que no sé cómo decirlo, Van, pero entras como en otra dimensión, entras como en otro, en otro momento que a lo mejor no habías sentido o experimentado donde todo, no tienes ni siquiera que irlo a perseguir, sino que en realidad te llegan hasta como el alimento, como que no solo eres lo que comes, pero ya lo digeriste perfecto, pero entonces las emociones, pero además se armoniza como todo a tu alrededor porque así de poderoso es nuestro ser porque estando bien yo se armoniza todo, maravilloso, hola Rafa y hola saludos a todos los que se están conectando, este es mi Rafa, falta el otro Rafa, pero bueno, ahí están. Entonces un poco por ahí, ¿no Van? También. Totalmente, lo que estás diciendo es que viene desde la conciencia, yo lo pondría como que es la conciencia, cuando estás en la conciencia, la conciencia lo abarca todo, todo es todo, no excluye absolutamente nada y cuando estamos en esa conciencia, nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos, para nuestro entorno, para las personas que están pues a nuestro alrededor, las más cercanas o las no tan cercanas pero que conviven con nosotros, entonces, qué mejor que ser este ejemplo de conciencia, a ver, no somos unos seres maravillosos, este, que no la vamos a regar de vez en cuando, que no nos vamos a equivocar, no, porque estamos en el camino de aprender, pero es parte, claro, claro, es parte del aprendizaje, pero cuando ya estás en la conciencia, ya te das cuenta inmediatamente cuando la regaste, ya, o sea, ya me resbalé, pero me levanto inmediatamente porque me estoy dando cuenta que me estoy resbalando y sobre todo, si como nosotros como ejemplo, le enseñamos a todo nuestro entorno y sobre todo a nuestros pequeños, ese tema de no hay nada bueno ni malo, sino el pensarlo hace así, entonces cuando tú, cuando tú no le pones carga negativa ni carga positiva a la comida, a las personas, a ti mismo, al ejercicio, a los hábitos de vida, cuando no les pones esa carga positiva o negativa, todo va a ser mucho más ligero, o sea, no significa que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper claro, una Coca-Cola no es ni correcto ni incorrecto que te la tomes y un jugo verde no es ni correcto ni incorrecto que te la tomes, ¿ok? todo depende de lo que tu cuerpo en ese momento requiera, pero, si tú dices, ah, no, la Coca-Cola es malísima, tiene medio kilo de azúcar, le hace al intestino, hígado, no sé, ¿no? Entonces, le estás poniendo esa carga negativa, no, y el jugo verde es una maravilla, mira que te depura, te desintoxica, esto, pero no estás incluyendo a tu cuerpo en esa elección, en ese momento, tu jugo verde puede tener el mismo efecto que esa Coca-Cola, porque tú estás nada más dando el peso mental a eso, pero cuando le dices, a ver, cuerpo, ¿qué quieres hoy? O sea, no significa, a ver, vamos a ser conscientes y vamos a tomar elecciones conscientes, que todos los días en el desayuno, en la comida y en la cena te vas a tomar una Coca-Cola, ahí es ya no ser consciente, ¿me explico? Pero tampoco significa que en el desayuno, la comida y la cena te vas a tomar un jugo verde, eso tampoco es ser consciente, es simplemente, ¿qué requiero en este instante, cuerpo, qué requieres para estar como en ese estado de plenitud en este momento? Entonces, a lo mejor en este momento mi cuerpo requiere tomarse una Coca-Cola y no va a pasar nada si, pero tú le estás dando una carga negativa y le estás enseñando a tus hijos y estás diciendo todo, no, no hagan esto, que miren, entonces ya no es ligero, tu cuerpo se contrae y todos los beneficios que pudo haber obtenido de la Coca-Cola, porque sí puedes obtener los beneficios si tu cuerpo lo requiere, porque te puede dar tal vez un levantón o te puede poner en un estado, en este momento nada más de tranquilidad, porque en ese momento lo requiere, ya no se lo estás dando, ya le estás dando esa carga y ya lo vas a contraer. entonces es no darle el juicio a las cosas de bueno y de malo y tu cuerpo te lo va a súper agradecer. Guau, oigan, pues qué tal la revelación, eh, y además me fascinaban porque es como salirnos un poquito de esa polaridad que tenemos en este mundo que además es parte de, pues de esta experiencia que tenemos que hemos decidido vivir, entonces tenemos esta polaridad donde todo es, ay, es lindo, es feo, es bueno, es malo, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a que esta mente, así, desde estas creencias implantadas, es, hay polaridad, ¿no? Entonces, a todo, como bien dice Van, desde chiquito las calificaciones, no, pues un 10 es bueno y un 6 es malo, o sea, todo el tiempo la competencia, ah, no, pues debe de haber competencia, debe, todo esto nos hace, la separación, todo lo que haga separación y que no sea la unión, bueno, pues ahí hay polaridad y la magia de todo esto que nos permite acceder, como bien lo dice Van, es a un nivel donde todo es una cosa, que es el ser, que es la experiencia, que es disfrutar esta experiencia porque la connotación no va a ver bueno y no va a ver malo, ojo, conforme vayamos ejercitando esta conciencia, nosotros vamos a poder decir, híjole, ¿sabes qué? esta experiencia ya no fue dolorosa porque no me lo tomé personal, porque no era algo malo para mí, al contrario, tomo el aprendizaje, pero no recuerdo como esa parte limitada, a lo mejor de dolor o del desapego, pero si de veras nos enfocáramos en la experiencia per se que nos está dando un aprendizaje para ir elevándonos, pues entonces ya no hay polaridad Van, se pierde, ¿por qué? porque hay la unión que para mí es ese aprendizaje que nos va llevando a una conciencia y a una conciencia más elevada y más elevada, como dice Van, yo ya no estoy viendo el jugo contra la coca, sino estoy viendo un momento donde yo soy y yo soy la que respeto y la que estoy sintiendo desde dónde este juego, desde dónde y en el buen sentido, hoy quiero este juguito porque tengo hasta sed, pero sabes que en la tardecita vino Van y ya nos tomamos una coquita sabrosa, ¿no? O sea, ¿desde dónde estoy viviendo mi experiencia? Porque además, lo que dice Van, estoy con mi ejemplo enseñándole a mis hijos si ellos se van a ir a la polaridad o si van a respetar estas experiencias, digamos, de una manera más en unión, más neutral y que no le estemos dando tanto a la polaridad, de por si el mundo está con mucha polaridad hablando en términos generales, pero ¿cómo lo neutralizo? Pues como está diciendo Van, sin estas cargas, sino tú le das, estando consciente que yo le voy a dar esta connotación, esta experiencia, ¿no? No hay bueno y no hay malo, ¿no? Totalmente. Preguntando, ¿qué requieres en este momento? ¿Cuerpo? ¿Qué requieres en este momento? ¿Cuerpo? ¿Qué te es ligero? ¿Cuerpo? ¿Realmente tienes hambre? A veces, ¿sabes qué es lo que pasa, Marta? Que cuando estamos como ya en el lado de la conciencia, empezamos a crear espacio en nuestro cuerpo. Sí. Y a veces, el espacio lo confundimos con hambre. Entonces, tienes que estar súper presente y queremos llenar el espacio con comida. ¿Va? Entonces, estar presente nada más, a ver, en este momento, ¿qué requieres, cuerpo? ¿Realmente tienes hambre? ¿O tienes sed? ¿O simplemente eres ese espacio que requiere ser en este momento donde nada más requieres ser? ¿No? Pero tienes que empezar con la práctica, con la práctica, con la práctica. Ahora, ¿cómo empezamos? Oye, perdóname, y además, esto que estás diciendo, fíjense, nos quita del juicio, porque es juzgar, Lo que, o sea, esta polaridad nos lleva al juicio y además a la culpa, que es todo una creencia implantada y limitada. Eso no existe, no hay culpables de nada. Son experiencias y son aprendizajes. Ahora, lo que yo siempre les digo, pidamos el aprendizaje amoroso. Yo ya he tenido a lo largo de mi vida pues experiencias fuertes donde yo me empecé a dar cuenta que también yo, yo tengo el derecho de pedirme aprendizaje amoroso. Entonces, claro, a lo largo de la experiencia lo he logrado, pero si hoy les digo a mis hijos, tenemos este poder, que ellos ya vienen súper conscientes, ¿no? Pero, de pedir un aprendizaje amoroso, no tiene por qué, no tenemos por qué, o sea, el amor no se tiene por qué ser sufrido. Ya hablo del amor personal, ¿eh? No tiene por qué sufrirse, Van, y no tiene por qué ser culpable, ni víctima, ni nada, porque volvemos a caer en esa polaridad que nos estás diciendo. Entonces, me encanta lo que estás diciendo, Van, porque nos quita juicios, nos quita culpables, nos quita el bueno y el malo, y bueno, aquí varias de mis colegas de aprendizaje, de desescolarizaciones, esto, todo es lo mismo, finalmente todo es lo mismo, pero es esta desescolarización, ¿no? O este, como dice Van, vamos a reprogramarnos desde dónde, desde el corazón, para que este cuerpo consciente, pues, pues sea nuestra máxima expresión, Van. Perdóname, Van, te interrumpí, ibas a decir algo súper bueno, pero es importante la culpa. No, está súper bien eso. Aquí la cuestión, yo creo que la palabra mágica podría ser también vincularnos con nuestro cuerpo, o sea, esa conexión es una vinculación real, es una vinculación profunda y es una vinculación consciente y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros pequeñitos desde que están, bueno, desde que salen de la pancita, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a enseñarles a nuestros pequeños a vincularse con su cuerpo? Vamos a poner el ejemplo de un bebé. Un bebé sabe cuando tiene hambre, pide leche, sabe cuando tiene sed, sabe cuando quiere jugar y te lo está pidiendo todo el tiempo, pero llega la mamá, llega el papá, y dice, ah, ya es la hora de comer y aquí está tu plato y es todo esto lo que, las verduritas con el pollito porque es lo sano, porque es lo que requieres y no te vas a parar de aquí hasta que te acabes este plato y ahora ya es la hora de cenar y tu hijo ni siquiera tiene hambre y no lo estás escuchando y ahí es cuando empiezas a desvincular a tu cuerpo, cuando tú le empiezas a enseñar justamente lo que no queremos. Nosotros, nuestro cuerpo y sobre todo los pequeños siempre van a saber cuándo quieren, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, si en ese momento requieren dormir, si en ese momento requieren estudiar, si en ese momento requieren un ratito de televisión, si en ese momento requieren tomar, ellos lo saben, pero nosotros queremos implantarles lo que nuestra mente correcta de mamá, súper mamá, súper poderosa que ha leído todos los libros y que se ha aventado todos los blogs de mamá chingona, este, tiene que hacer, ¿no? Entonces, como yo sé, porque ya tengo la información aquí, el libro lo dice, lo voy a hacer así y dejas justamente de lado esa comunicación y le enseñas a tu hijo eso y de grandes nos pasa lo que nos pasa a nosotros de ahorita, ¿no? Porque eso es lo que nos pasó a nosotros, pero cuando a tu hijo lo dejas ser, cuando a tu hijo lo dejas, que mantenga esa conexión de cuándo tiene hambre, de cuándo no tiene hambre, de cuándo quiere descansar, de cuándo quiere jugar y no lo obligas y no lo forzas, estás haciendo, estás siendo una mamá consciente y un papá consciente. Sí, sí, y es bien difícil, Van, porque normalmente lo que queremos los papás, y digo, soy la primera, yo, me costó mucho soltar el control, o sea, muchísimo, tuve que tener experiencias bien fuertes, como el accidente de mi esposo, para que yo llegara al punto que mi papá me hiciera ver o mi mamá, oye, escucha a tu hijo, obsérvalo, ¿no? Y ya quería yo imponer y hacer, y así, así como dijo, y come esto, y hace esto, cuando yo solté el control, que a mí fue la que más me dolió, porque era mi ego haciendo, muriendo lentamente, entonces, me empecé a liberar y empecé a ser una mejor persona para mí, y desde ahí fui una mejor acompañante para mis hijos, para todo a mi alrededor, porque permití que los demás fueran, y claro, es un reto, porque venía yo con un tema de hábitos importantes, que además, además me había ayudado mucho en la salud, pero todavía va, tu conciencia siempre puede más, Siempre, entonces, claro, hoy veo que es el equilibrio, que es este conocerte, que es este disfrutar, el que hace las elecciones correctas, correctas, perfectas para ti, no buenas y malas, ¿eh? Exacto. Las perfectas para tu experiencia, que es súper diferente el enfoque, van, y si los niños lo desarrollan, inclusive yo lo veo con mis hijos, en el momento en que yo los dejé ser, permití hasta que sus talentos se desarrollaran, que ellos vinieran a hacer la misión al mundo que ellos venían a hacer, desde eso, ¿eh? Desde no controlar la comida, porque me entró mi época paranoica, ¿no? Y de no comer eso, y de no, y hasta que mi papá me dijo, déjalos, ellos quieren dulce ahorita, es porque ellos lo quieren experimentar, lo necesitan, y van ellos súper saludables, inclusive con la alimentación que ellos en algún momento iban decidiendo y que yo tenía un poco de cuestionamiento, pero me di cuenta que es más importante esa emoción que ellos están detonando de felicidad, realmente, como dice Van, no nos vamos al extremo porque ya no sería consciente, obviamente, pero mientras entre como en ese margen consciente, amoroso, y muy gentil, de verdad que ya está la guía pero garantizada Van. Totalmente, totalmente, yo creo que esa es la mejor manera de que podemos empezar a vincular a nuestros niños con ellos mismos, y bueno, mejor dicho, a que no se desvinculen porque ellos lo están diciendo correctamente, y nosotros esa es la palabra Van, les imponemos. Nosotros los queremos desvincular de su ser, entonces, pero eso es parte de la mente y del control que tú misma estás diciendo, entonces cuando soltamos tantito esa mente y ese control y los dejamos ser, y mira, tan fácil como que yo creo que cualquier mamá lo podría experimentar, si en algún momento lo quisieran hacer, a ver, hijo, ¿qué quieres comer? Hija, ¿qué quieres comer? Bueno, quiero comer todos los días helados, dulces, Coca-Cola, ok, hazlo, a ver, hazlo, y en una semana te aseguro, en una semana, si no es que menos, si no es que menos, ¿no? Pero vamos a decir, en una semana van a estar hasta acá de los algodones, los caramelos, el azúcar, o sea, porque nada más es mental, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando tú le dices a un niño, ten tu premio, es un helado, ten tu premio, es un dulce, me están premiando, entonces eso lo ven ellos como guau, eso es lo que, lo que es algo precios para mí, ¿no? Y además nos estamos condicionando, Van, tremendo también. Claro, entonces cuando tú les, a ver, eres libre de elegir lo que quieras, después de 24 horas de comer dulce te va a doler la panza, ¿no? Así es, y se van a sentir mal, y te van a aprender, ellos van a aprender, pero nosotros queremos controlar todo y queremos que todo sea como dicen las redes. Y no existe, y ni siquiera controlamos nada, va, no tenemos el control de nada, creemos. Así que, interesante punto de vista, así simplemente mantenerte en el interesante punto de vista que tengo el punto de vista que estoy controlando esto, interesante punto de vista que mi hijo está tomando Coca-Cola, interesante punto de vista que hoy eligió comer pizza, pero te mantienes ahí y lo dejas vincularse a él o a ella con su cuerpo, es la mejor manera, es un regalazo, el que le podrías dar para no llegar a nuestras edades, ¿no? Donde tenemos que reprogramar toda esa mente, ¿no? Entonces, si lo hacemos desde pequeñitos, estaría padrísimo. Ay, no, me encanta, y además, miren, ya saben que yo no es que sea partidario de que saquen a los niños de la escuela, ni mucho menos, ¿no? Esa no es la solución, la solución es que el camino que tú elijas sea consciente y sea amoroso, o sea, para mí esa es la clave. Claro, a mí me facilita mucho que no tengan tanta creencia implantada de un sistema, pero finalmente, lo importante es la mente desescolarizada, vayan a la escuela, ¿no? Porque hay gente que puede estar dentro de un sistema y ser súper desescolarizada, y hay gente que puede estar fuera y que sea súper escolarizada. Entonces, no, como dice Evan, no hay absolutos, o sea, de verdad es que no hay absolutos, y yo creo que lo importante es generar esto porque además se vive, Van, hermoso, es liberador, nos mantiene jóvenes. Es ligero, es ligero. Y la ligereza es juventud y hablo no solo del físico, hablo de un corazón que late, que esté emocionado, que quiere vivir al máximo, no importa la edad, o sea, es como vivir desde otro lugar de una vibración alta, literal, Van, que además lo proyectas físicamente en tu cuerpo, ¿eh? Claro, o sea, que te despiertas cada día queriendo vivir simplemente, nada más, imagínate lo maravilloso, porque a mí me ha pasado seguramente a ti en algún momento que te levantas y dices, ay no, te quieres echar la cobija encima, que pase este día, no quiero, no, o sea, a mí me ha pasado, pero qué padre sería que todos los días fuera, guau, es un nuevo día, qué maravilloso, voy a vivirlo al 100%, ojalá si estuviéramos todo el tiempo, no se puede siempre, pero qué tal empezar a vivir desde la ligereza de, guau, es un nuevo día, qué voy a crear hoy, cuerpo, y ahí les va, como la receta, ya que estamos como en la recta final del live, la receta que a mí me encantaría dejarles es todos los días, bueno, aparte de hacerles preguntas, de incluir a su cuerpo y hacerle preguntas, es cuando te levantes, saluda a tu cuerpo, tu cuerpo no es, no eres tú, acuérdate, es tu mejor amigo, entonces, hola, me levanté, me estiré, roté mis ojitos, ya hice mi ritual de levantarme, hola cuerpo, cómo estás, hola cuerpo, y empiezas a acariciarte desde la punta de los dedos de los pies, hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo, ya después de que nos saldrás, ya esto se me antojó, hola cuerpo, para decirle buenos días, es como tu marido que está junto a ti, hola Rafa, buenos días, hola cuerpo, buenos días, y de ahí, gracias, gracias cuerpo, y empiezas igual, desde la punta de los pies, lo tocas así, sutilmente, con amor, con cariño, como a ti te gusta que te toquen, así toca tu cuerpo, entonces gracias, gracias cuerpo, gracias por todo lo que me das, gracias por toda la contribución que eres para mí, gracias, te tocas tus órganos sexuales, te tocas tu abdomen, te tocas tu cuellito, te tocas tu carita, gracias cuerpo, gracias, gracias por todo lo que me das, prometo incluirte hoy en todas mis elecciones, y cuando se me esté olvidando, hazme el favor de recordarlo, o sea, platica con tu cuerpo, y dile, dile lo que tú requieres el día de hoy, hoy quiero toda tu contribución cuerpo para mí, y yo te voy a dar toda mi contribución para ti, solamente dime qué requieres, házmelo saber de una manera fácil y divertida, no tiene por qué ser pesado, no tiene por qué ser complicado, simplemente házmelo saber, y entonces ahí es, ahí es cuando ya empiezas a vincularte con tu cuerpo, desde que te levantas, aunque durante todo el día ya no hagas ninguna otra cosa, porque así somos, se nos olvida, pero ya te levantaste, queriendo incluir a tu cuerpo en tu vida, y eso vas a ver cómo te va a cambiar, te va a cambiar. Me encanta, me encanta, porque, claro, es esa vinculación, como dices, que nuestros hijos ya lo tienen, nada más, ahora, como dice Van, lo hacemos nosotros, y permitimos que ellos lo sigan haciendo, y que no los desvinculemos, con tanta esta creencia, y yo creo, que hoy en día, ay, sí, sí, no, porque se vuelve una locura, y además, imagínate, tanta información que ellos tienen, desde la escuela, con lo que tienen que cumplir, lo extracurricular, en fin, y lo digo para nosotras, también Van, ¿no? con el día a día, y todo lo que nos perdemos, como dice Van, pero ya, este maravilloso tip, de empezar el día, tocando nuestro cuerpo, pues además, el cuerpo, todo, hay una ley universal, que es causa y efecto, imagínense, qué nos va a regresar, a cambio, de un buenos días, así sabrosón, qué maravilloso. Yo, fíjate que acabo de ir, a tomar una clase, de tres días de cuerpo, justamente, de Access Consciousness, y ahí nos dicen, al cuerpo le encanta, ser tocado, al cuerpo le pasa, que lo toquen, y no lo hacemos Marta, o sea, ya se cuenta, o sea, nada más en este momento memoria, desde que te levantaste ahorita, tal vez cuando te bañaste, que lo enjabonaste, pero así a la ligerita, y ya, y ya de ahí, hasta que tu marido, te da un beso, en la mejilla, o en la boca, o luego te da un abrazo, tu hijo, y ya pasó, y tu cuerpo lo que quiere es, que lo toquen, que lo abracen, que lo apapachen, que les digan, que qué bonito, le encanta ser tocado, y entre, pero bueno, si alguien no lo toca, tócalo tú, ¿no? Ay, claro. Y mentalmente, o sea, ten esa energía de, quiero que toques mi cuerpecito, quiero que toques mi cuerpecito, y el otro cuerpo lo va a sentir, y va a tener esa energía también, entonces está padrísimo. No, es padrísimo. Me encanta, fíjate que yo sí soy fan de los masajitos con mis hijos, desde que amanecen o en la noche, me fascina, y que creen que es algo que, que yo recomiendo mucho, porque además, nos pone a nosotros, tanto lo que das, estás recibiendo, entonces, al darlo, también lo estás recibiendo, no crean que no, ¿eh? Entonces, cuando estás dando, ellos se duermen en una, en otra sintonía, en otra frecuencia, y amanecen diferentes, recuerden que, yo sé que hay muchas mamás que escriben, oye, es que con tanto videojuego, y ahorita, y que no conviven tanto, no importa, como dice Evan, nada es bueno ni malo, no le den la connotación a la actividad, sea videojuegos, lo que hagan, pero un masajito en la noche, va a hacer que ellos amanezcan, y otro masajito en la mañana, los vincula, esa palabra que me encantó de Evan, o sea, los va a reconectar, y ellos, aunque no estén tan conscientes, en estos momentos, al rato lo que piden es eso, es ese beso, es ese abrazo, oye, o hazme un masajito, igual lo saben, esa, esa, es el punto, o sea, es dar y recibir, que es lo mismo, pero tenemos que empezar, ¿no? Claro, claro, me encanta, pero tienes que empezar por ti, sí, si no puedes dar lo que no tienes, estás padrísimo, todos los días, que con los hijos, está padrísimo, pero tu cuerpo requiere ser tocado, o sea, quédense con eso grabado, tu cuerpo requiere ser tocado, cuando le empieces tu ato, incluso que hagas esto, no sé si hay mucha, a mí me encanta, cuando voy a lo de las uñitas, cuando me agarran mi manita, y nada más, ni quemas en esto, nada más, imagínate ahora, hazlo en todo tu cuerpecito, tú, así, nada más, o sea, es, que verdad, es la mejor manera de vincularte con tu cuerpo, hazle preguntas, incluyelo en todo en tu día, salúdalo por la mañana, hola cuerpo, y dale las gracias, en la mañana y en la noche, en la noche ya cuando te vas a dormir nuevamente, mismo recorrido con el cuerpo, gracias por todo lo que me contribuiste hoy, gracias por ser parte de mí, gracias por haberme elegido en esta encarnación, un cuerpo, gracias, 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 te amo, y ya, o sea, no es nada difícil, Marta, te pasan tres minutos, tres minutos, y además, ya, ya como tú dices, Van, además está comprobado, acuérdense todos los experimentos, hasta con las plantitas, con el agua, de estas palabras, porque todo es vibración, entonces si tú estás diciendo, esta vibración bonita, esta, todo lo absorbemos, nos nutrimos, se vuelve como, yo digo, como luz, como esta nutrición lumínica, y entonces me estoy nutriendo de eso, y lo mismo, si lo corto, si no hay esta vinculación, pues no me lo estoy dando, no, ojo, no, nada más no me lo doy, me lo estoy quitando, me estoy quitando ese regalo, de, de nutrirme de eso, entonces, está comprobado, y como dice Van, si no lo creen, que lo hagan, que lo practiquen, que empecemos. Yo les digo que no nos crean, Marta, no nos crean nada, de lo que estamos diciendo aquí, no nos crean, háganlo, y ya luego nos platican. Ay, no, 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 una belleza. Oye Van, y como siempre se nos está yendo el tiempo volando, pero yo quiero agradecer, de veras, todo lo que siempre, con tanto valor, desde el corazón nos compartes, mi Van, hermosa, porque además, en este cierre de ciclo, que lo tenemos ya a la vuelta, bueno, pues además de darte las gracias por todo el contenido que nos compartiste durante el año, y que espero que siga así para el siguiente, amiga hermosa. Gracias. Bueno, pues sobre todo, agradecer que este ciclo lo estemos cerrando juntas, agradecer que nos estés compartiendo estos recordatorios que ya habíamos quedado de, oye, te voy a recordar, para que sigas vinculando al cuerpo, para que no se te olvide, amiga, muchas gracias, y yo sé que a más de una persona en nuestras comunidades, si les resuena, por favor, compártanlo, no se queden, nada más ustedes con el beneficio, yo siempre les digo, si además lo compartimos, esto va a hacerse colectivo, y se va a expandir, porque no solo estoy yo bien, sino voy a ayudar a más personas a que vibren desde ahí, y que esto nos permitan, que cerremos muy potente este año, para además abrir un ciclo precioso, y si empieza súper consciente, imagínense cómo va a ir avanzando cada día, ¿no? Así es, yo creo que este es un recorrido de todos los días, y de que cada segundo estén presentes en ustedes mismos, estén, la van a regar, se van a equivocar, a veces va a estar equivocado, a veces las cosas se van a ver oscuras, se van a ver negras, pero después sale la luz, o sea, más allá de todo esto, en el momento que tú retomas en la conciencia, sale la luz, es cuestión de que tú elijas qué realidad quieres crear en tu vida, tú eliges, tú eliges cómo vincularte con tu cuerpo, cómo desvincularte con él, tú eliges cómo incluirlo, cómo simplemente pasarte la vida, como creyendo que es parte de ti nada más, entonces tú eliges todos los días, ¿no? Ay, me encanta, y además esta vinculación nos va a permitir súper a tiempo, que se pueda revertir cualquier cosa, que no queramos, porque se vale equivocarnos, pero el cuerpo además es una maquinaria divina tan maravillosa, que revierte todo rapidísimo, entonces está en nosotros, pues estar cada día, la edad de verdad que no importa, es estar consciente, amoroso, saludable, y que cada día podamos crear, pues esta mejor versión de nosotros, a través de, pues de bajar estas creencias, estas barreras, y permitirnos abrir a todo, lo que como dices está en nuestra, así enfrente de nosotros, pero que a veces vemos el puntito, y no vemos como, como la película completa, entonces yo los invito a eso, invito a que sigan a Van, por favor en sus redes, que está precioso todo lo que nos comparte, a que no nos pierdan la huella, y que les damos las gracias, por permitirnos, entrar a Van y a mí el día de hoy, en este espacio de ustedes, muchísimas gracias, y que bueno, si nos permite vamos a seguir compartiendo más, amiga hermosa, muchísimas gracias, por todo lo que entregaste el día de hoy, y además la sorpresa que les vamos a tener pronto, síganos a las dos, porque tenemos preparadas muchas cositas para ustedes, ay que emoción, ay que emoción, esa amiga, me encanta, muchas gracias mi Van Adorada, seguimos en contacto, gracias a todos, les dejamos el live, y cualquier pregunta que tengan, aquí también con además mi Van, que es una expertaza, por favor lo escriben, y ella, tanto ella como yo estamos al pendiente, pero ya saben que todo esto es para ustedes, muchas gracias, y bueno, pues a pesar de estar en estas épocas, bueno recuerden, la conciencia, escuchar al cuerpo, para este mensaje navideño y de amor, disfruten al máximo, pero con conciencia, muchas gracias mi Van, gracias Marquita, un besote, gracias ella, besos, bendiciones a todos, te quiero amiga, bye, 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 Gracias.